Buenas, bienvenidos a soñar con punto online. Bien, hoy me toca hablar sobre soñar con el número 44. Los ángeles nos protegen y con su poder divino podemos conseguir casi cualquier cosa. Si lo combinas con el trabajo riguroso y la perseverancia, nada puede detenerte. Seguir esta energía positiva debe ser tu cúspide en la vida y no puedes rendirte sin concernir lo que suceda. El número del ángel 44 te da energía positiva y el apoyo que se requiere para conseguir todo lo que constantemente has soñado. Bien, ¿qué significa soñar con el número 44? Es una representación de la voluntad positiva y las bendiciones en tu vida. Tus ángeles de la guarda están a tu alrededor y te protegerán eternamente. Este dígito es un número importante para ver principalmente si estás atravesando por situaciones difíciles en la vida. El número 44 le extrae la bendición de los poderes superiores que van a estar de tu parte en todas las situaciones difíciles de la vida. El número 44 puede venir a ti en situaciones de la vida que van a situar a prueba tu poder de atrevimiento y tu firmeza. Cuando piensas en desistir a todo lo que has estado soñando y aparece este número, entonces deberías tomarte en serio esta señal. Bien, si has soñado con el número 44, ponlo en los comentarios y te ayudamos a buscar una interpretación. Y no olvides suscribirte para estar atento a todos los podcasts que subimos cada día. Muchas gracias por escucharnos. Un fuerte abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!